El transporte gratuito para los estudiantes de la Universidad de Guanajuato se puso en marcha este lunes en presencia del rector general, los rectores de campus y el director de la escuela de nivel medio superior. Esos vehículos, reitero, es solo un pequeño paso. Es un proyecto conjunto, es de todas y todos. Yo sé que lo vamos a cuidar y yo sé, confío, en que pronto estaremos haciendo lo propio en otros campus. Estas son, pues, algunas de las muestras que creo yo que podemos realizar trabajando como comunidad universitaria en un país que exige de su juventud, de sus autoridades, particularmente de la planta académica y las autoridades universitarias, un paso adelante para actuar en nuestro México con arrojo, con valentía, pero sin temeridad. Con la decisión de lo que somos y el lugar en el que nos desarrollamos, es decir, en una gran universidad, de un gran estado y de un gran país, México, nuestro México lindo y querido, como linda y querida es nuestra universidad. Tres camiones se entregaron al campus Guanajuato y se anunciaron más para cada uno de los campus de la UG. Veinte viajes gratuitos llevarán a los universitarios desde la zona sur a Desea, del centro a Desea y del centro valenciana. Además, se abrió una ruta para la preparatoria oficial que partirá a la salida del turno vespertino hacia el mercado Hidalgo. Hacemos entrega de dos autobuses como una primera etapa del circuito universitario de transporte aquí en el campus Guanajuato. Se trata de un proyecto que se enmarca dentro del programa de mejora a la gestión universitaria, derivado del plan institucional de desarrollo, el cual surgió, entre otras cosas, para dar respuesta a las demandas de esta gran comunidad. En realidad, como ustedes recordarán, ha sido desde agosto del año pasado que emprendimos acciones para atender puntualmente la problemática del transporte a esta sede. Se cubrirá también la zona sur de la ciudad y que contempla la salida a la Glorieta de Hierbabuena, pasando por el bulevar Eucerio Guerrero, Vialidad Chávez Morado, hasta llegar a esta sede, Marfil, y de regreso con un servicio de lunes a viernes, iniciando a las 6.30 de la mañana y hasta las 8.30, posteriormente de las 13 a las 15 horas y finalizando en la noche con salidas a las 20.30 horas y 21 horas. La compra de los camiones se hizo posible gracias a las medidas de austeridad que adoptaron los altos mandos de esta institución educativa y beneficiará a más de 4.000 estudiantes. La comunidad universitaria reconoce el notable interés y solidaridad de las autoridades universitarias a preocuparse por proporcionar un servicio en beneficio de los alumnos en situación de vulnerabilidad. Emprender esta acción es solo la pauta para un comienzo que estoy segura será el primer paso de incontables transformaciones en la universidad. Los horarios se plasmaron en las sedes a las que llega el camión UG, para que los estudiantes conozcan los horarios y la ruta que se seguirá. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Carlos Alba, informó Anabel Reyes.